Estoy en Italia, estoy en la calle, haciendo espectáculos de calle, en una época de mi vida cuando tenía 25, 30 años, y hay chistes políticos bastante duros y contra la derecha, el fascismo y todo. Y un momento, en un chiste, un tío en primera fila se pone de pie, camina, viene hasta mí, me coge el dedo, este dedo, y me dice, a mí no me ha gustado nada estos chistes y ha molestado a mi mujer. Y entonces, si tú sigues haciendo chistes, así te rompe el dedo, has entendido, hijo de puta. Y yo, con uno así, yo no me voy a parar. Y entonces, repito el mismo chiste, sin ningún problema, el público, descojonándose, el resto del público, y el tío me ha hecho, y me la ha roto. El dedo, desde entonces, está torcido, quizás no se ve muy bien, pero este dedo está torcido. En el momento he visto que el dedo no era recto, estaba roto, esta parte estaba por ahí. Y yo no quería dar satisfacción a este hombre para mostrar que él había conseguido algo. Y si he seguido haciendo el espectáculo, teniendo la mano así, con un dolor que no puedes imaginar, con el dedo roto. Acabo el espectáculo con este dolor, jajaja, del dedo roto. Voy atrás, había como un camerino, los que organizaron los espectáculos. Y yo le digo, ¿qué ha pasado con tu dedo? Y yo le digo, mira, me la han roto. Y me dice, vamos, vamos directamente a las emergencias, al hospital, a ver lo que le van a hacer. Y en este momento, entra el tío que me ha roto el dedo. Y me dice, ¿qué ha pasado con el dedo? Y yo le digo, me la has roto. Y me dice, mira, una cosa, no me han gustado nada los chistes que has hecho, pero por lo menos tienes cojones. Entonces, si quieres, tomamos una cerveza juntos. Y yo fui a tomar una cerveza con el dedo así, por los cojones, para mostrar que yo tenía yo una fuerza interior, que la violencia de estos tíos no me daba miedo en nada y se fue. Podría haberlo denunciado por agresión y todo. No, de esta manera he aprendido lo que significa tener convicciones y hacer los chistes que te salen los cojones sin tener miedo del público, sin tener miedo de nadie.